¡Buenos titanes! Creo que hacía falta un nuevo vídeo estadístico un poco, haciendo una superposición del armamento de Warzone a la realidad del nuevo Verdunx. Y es que el nuevo Verdunx realmente tiene tantos objetos y tantas zonas de combate cuerpo a cuerpo, tantos árboles, que apenas caen dos zonas descampadas, que vienen a ser la zona donde está el summit, lo que era la antigua presa, que es un descampado completo, desde ahí con francotiradores, pues hay menos vegetación y se puede disparar a alguien, igual que si te subes a lo alto de la prisión, pero el resto del mapa estaremos todos de acuerdo que hay una gran superpoblación de árboles, de objetos y de coberturas, por lo tanto, el combate realmente se está desarrollando en distancias que van entre los 0 y los 45 metros, no se llegan a distancias ya disparar a gente en full auto casi a 60, 100 metros o más de 100 metros, como pasaba en las anteriores temporadas. Entonces lo que hemos hecho es, estamos viendo últimamente que están aflorando armas que a priori son peores estadísticamente, como la Grau, la Kilo y demás, son armas que se supone que son malísimas comparadas con otras, pero que también están resultando efectivas en combate a media distancia. Vamos a entender ahora que han bajado ese parámetro, que antes la media distancia eran 50-60 metros, y ahora la media distancia realmente son 30 metros, porque estamos hablando que la corta distancia es de 0 a 20 metros, de 20 a 40 la media y de 40 en adelante la larga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hemos hecho una nueva configuración de todos los rifles de asalto a ver cuál está más potente, dejando la distancia efectiva a 40 metros, es decir, estamos combatiendo contra un enemigo a 40 metros, vamos corriendo, apuntamos velocidad de reacción y del tiempo que tarda en viajar la bala a esos 40 metros, a ver qué armas son las que más rápido matan a menos de 40 metros y hasta los 40 metros, y a partir de ahí, pero teniendo en cuenta que se está configurando esto para disparar a un tipo a 40 metros, sin fallar balas. Los resultados son sorprendentes. Tres placas en el pecho, disparos al pecho, fíjense en este gráfico. Lo primero que destaca aquí es que ahora hay una nueva arma que entra en la meta a lo bestia, y esa es la Asval. La Asval, de cero, a total 40 con 32 metros, mata muchísimo más rápido disparando al pecho que ninguna otra arma. De hecho, se le pone el Time Toon Kill en 590 milisegundos hasta aproximadamente 684 milisegundos a los 40 metros, y la siguiente que gana es la Galil, la CR-56, la A-Max, que a pesar del nerfeo, sigue siendo top y está en 700 milisegundos con el nerf. Hablando en un combate a un enemigo entre 0 y 40 metros, o sea, fíjense la diferencia a priori en el gráfico disparando al pecho. Y aquí viene lo interesante. Con todos estos cambios ahora que ha habido en la precisión y en las miras, si esto está correcto, que habrá que verlo, la XM-4 y la AK-47 sufren un completo y tremendo empate. Empatan completamente AK y XM-4. Brutal. Y de hecho, si os fijáis, la Asval, que antes se empeoraba radicalmente de lejos, la han mejorado y es hasta mejor que la CR-56 hasta los 60 metros. Y solo empeora a partir de 100 metros en adelante. Unas distancias estamos hablando ya que para meter un full auto a un tipo... A ver, la Asval son 30 balas, la Galil son 45, ¿no? Pero esto es muy interesante porque resulta que es más potente hasta prácticamente los 80 metros la Asval. Y empata, empata la XM-4 a partir, desde los 33 metros, 36 metros, empata la AMAX con la XM-4, pero totalmente. O sea, la diferencia que hay entre XM-4, Galil, fijarse, es de 739 a 730 milisegundos. Ni eso. Menos de 30 milisegundos de diferencia entre la XM-4, la AMAX y empate con la AK. Es decir, que ahora mismo el top de armas sería Asval, AMAX y empate entre XAK-47 y XM-4. Y después de eso, entraría la RAM. La RAM vendría después, un poquito ya peor. Después de la RAM entraría la FARA y después ya estarán la Grau y la Kilo ahí metidas empatadas. Si metiéramos la M-4, también está la Krig ahí empatada en medio. Entre el último grupo serían Grau, Kilo, Krig y demás. Pero claro... La diferencia que hay entre todas es un poquito grande al pecho. Pero si tenemos en cuenta que el Asval tiene menos balas, que la Galil tiene menos balas, tiene 45. Y que tanto AMAX como AK-47 tienen muchísimo más retroceso. Es más, son más difíciles de controlar. Como Grau, RAM, XM-4 y demás son muchísimo más fáciles. Por eso están triunfando tanto a larga distancia. Porque pones la mira y la Grau, la Kilo y todas estas siguen siendo un láser. Pero se nota que hacen mucho menos daño aquí, al pecho. Y quiero que os fijéis que la XM-4 está ahora mismo en el top 3. Pero ahora vamos a cambiar y vamos a imaginarnos que disparamos a la cabeza. Es decir, vamos a meter balas en cabeza a ver qué pasa. Y esto se transforma. La Asval sigue siendo meta. Si os fijáis, la Asval, tirando a la cabeza, no la gana ni Dios. Pero la XM-4 no tiene caída de daño ninguna a la cabeza. Da igual que le dispares a 0 metros que a 126. La XM-4 hace el mismo daño disparando en la cabeza a cualquier distancia. Es decir, que si la XM-4 hace un momento disparando al pecho era top 4 de armas, empatada, o top 3, empatada con la AK-47, fijarse. Y va muy bien a lejos. De lejos es exactamente igual que la AMAX ahora mismo, que la Galil, que la CR-56, como preferís llamarla. Al meter una bala en la cabeza, la XM-4 se hace mucho mejor que ninguna otra. Y tiene un time to kill mucho más rápido que ninguna otra. De hecho, la siguiente sería la RAM, que empeora un poquitín y luego empeora mucho a partir de los 40 metros. Es decir, que ahora mismo, con este parámetro, la XM-4 pasa a ser el ARM a top. Mejor que la Galil, que la AMAX, mejor que la AK-47 y mejor que ninguna otra, teniendo en cuenta que no tiene caída de daño a la cabeza a ninguna distancia. Esto es importantísimo, ¿eh? Cuidadito con la XM-4, que por eso la está utilizando mucha gente, porque si metes una bala en la cabeza, automáticamente ya el time to kill baja muchísimo. Y luego después, si os fijamos, viene la como cuarta peor, la Galil, y luego junto con la Galil, señoras y señores, fíjense esto, está la Kilo. Si metes balas en la cabeza y con la precisión que tiene, hay un cuádruple empate entre Galil, la AMAX, Kilo, Grau y AK-47 de Cold War. Y por último lugar, en daño a cabeza están la Pharah y la Krieg. O sea, por eso están entrando en el meta estas armas, porque tienen muchísima precisión, y te es más fácil, al tener tanta precisión, te es más fácil acertar tiros con estas, para superar a las armas meta, que son la XM-4 y más. Pero el problema es que la XM-4 se maneja prácticamente igual que estas. La ventaja además de la Kilo y la Grau, es que le puedes poner la mira por tres igual que a la AMAX, por lo tanto, guincia más siendo un láser, a estas distancias de 40 metros, borras a la gente disparando a la cabeza. Si les metes una bala en la cabeza, se convierten en armas top y compiten todas entre sí. Como vemos, estamos ante una meta muy igualada en fusiles de asalto en esta temporada 3. Han conseguido parchear muy bien las armas, pero yo estoy viendo aquí que si eres una persona que le gusta ir ruseando, usar la Asphalt va a suponer una grandísima diferencia en estos primeros 40 metros. Si tú juegas con, por ejemplo, una Kilo, vamos a meter una XM-4 y una Asphalt, la XM-4 la utilizas para distancias más lejanas, y le metes a la Asphalt para cercas, destrozas, o en vez de eso te metes la AMAX si prefieres, o la RAM para lejos y la Asphalt de cerca, o la Kilo y la Asphalt, una combinación así puede ser mortífera y letal. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo cambia si ahora metemos a brazos y piernas los disparos. Si metemos a brazos y piernas, sigue destacando la Asphalt, y la XM-4 también revienta metiendo a brazos y piernas. Muchísimo más que la RAM, y fijaros, la Galil, la AMAX, se ha ido a tomar por culo a la penúltima posición disparando a brazos y piernas con el nerfeo. Y el resto están todas ahí metidas en el grupo del medio, pero si es que nos seguimos fijando, XM-4 y Asphalt siguen rompiendo. Yo ya estoy viendo en los torneos, a los proplayers, si jugáis torneos, XM-4 para largas, Asphalt para cortas. O sea, según las estadísticas, deis en qué parte del cuerpo vais a destruir al personal. De hecho, ahora si lo fijamos a la otra parte que hay, que es el estómago, pasa lo mismo. Asphalt, XM-4, y luego por último la RAM. Señoras y señores, tras estos cambios en los parámetros que hay, y teniendo el combate, que es a corta distancia prácticamente en todos los lugares del mapa, ahora mismo, o sea, son combates hasta máximo 40-50 metros, y aún así después también sigue siendo terrible la XM-4, no se me ocurre otra cosa que contaros, no se me ocurre otra cosa que contaros y deciros, que no sea XM-4 Asphalt. Viendo esto, impresionante. Lo voy a poner a prueba en directo estos días, tanto la Asphalt como la XM-4, voy a buscar una configuración producer, en plan, para ir a corta distancia con doble fusil de asalto, a ver qué tal rinde el Asphalt, incluso voy a llegar a probar la Asphalt con mira x3, a ver qué tal las mete, y vamos a ir viendo los resultados, porque el Asphalt promete muchísimo en esta tercera temporada, señores. Gracias.